De largo Enzo Pérez, la tira larga para Lotti, no le llegó a gusto, Andrada, viene Andrada, la cambia para Ciro Rius, es buena, viene Ciro Rius, apuntó, disparó, rebote, gol de Ruiz Rodríguez, gol del decano, de Atlético Tucumán, de Atlético Tucumán, rebote que toma Ruiz Rodríguez, remate de Rius, da rebote a Armani, señoras y señores, está muy bueno, segundo tiempo, 13 minutos, ahora River 1, Atlético Tucumán 1, esa pérdida, queda anulado Pablo Díaz, el mano a mano de Rius, con casco, el balón le pica antes a Armani, no la puede sacar hacia el costado, y Ruiz Rodríguez sigue atentamente la jugada, esperando su intervención para conectar de cabeza, el despeje de Armani, insisto, no puede ser hacia el costado, le pica justo, y además sale casi como un pase a la cabeza para Ruiz Rodríguez, todo había empezado con un error, en una intención de anticipar, primero de Martínez, después de Pablo Díaz, River quedó de estar talado, y le quedó demasiado fácil el remate a Rius.